Y ahora les voy a presentar a una modelo, conductora de televisión, presentadora del programa Postdata en cadena A y también en el noticiero, señoras y señores, directamente desde La Paz, Sofía Aracena. ¿Te puedo pedir un favor? Porque hay gente que dice, no, mucho brinca en ese programa, ese programa jugado es nada. ¿Te puedo pedir que lo presentes como un noticiero, así paradita como estás? Buenas noches, bienvenidos a esta jugada, una cosa así bien sobria, así bien, bien, ¿ok? Tres, dos, uno, al aire. Muy buenas noches, voy Lidia, sean bienvenidos al programa Bugados. Gracias por venir, de verdad, Sofía, es un placer para nosotros tenerte acá.